hola youtube vamos a empezar un juego de sega de los creadores de yakuza y por lo que tengo entendido es muy parecido a yakuza pero sobre investigar un caso de un asesino en serio o algo así en fin sea como sea vamos a darle venga vale balón nueva visualización cantidad de sangre normal a un nivel de brillo pues venga vamos a darle ya hasta que las dos imágenes se vean fácilmente es que la de la derecha no se ve un pijo, tío no se ve, o sea si se ve una no se ve la otra así se ve algo esto es horrible, tío no es que la de blanco no se ve nada tío no se ve no se al tirar a guardado automático, si bueno mira lo voy a dejar en medio y que sea lo que quiera luego siempre lo podemos cambiar este juego utiliza una función de guardado automático vale vale papito no se ve no se ve no se ve no se ve calma no se ve ¿Eh? ¿Es nuestro yagami? No, es muy difícil, pero él fue muy difícil hasta luego. Abogado del bufete de abogados Gendal, Takayuki Yagami. ¿Cuándo va a seguir? Este yagami es un amigo de la yagami. El tío este que ha hablado antes parece un gilipollas. Abogado del bufete de abogados Gendal, Saori Shirosaki. ¿Esto es otra vez? ¿Eso es un bufete de abogados Gendal, Yagami? El tío este es un bufete de abogados Gendal, Masamichi Hintani. Bueno, vamos a ver... Este es un bufete de abogados Gendal. Es un bufete de abogados Gendal. Bueno, es un bufete de abogados Gendal. ¿Eso es? El tío este es un bufete de abogados Gendal. El tío este es un bufete de abogados Gendal. ¿Eso? ¿Eso es? ¿Eso es? No se siente bien. No se siente bien. No se siente así. No se siente malo. No se siente malo. ¿Eso es? Gracias. Pasaando de ti, Primo. ¿Qué? La mayoría de los casos de juventud es de 99.9% de los casos de juventud, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, sí. No es verdad. No es verdad que no es verdad. Entendido. Voy a transmitir. ¿Qué haces? Le mando a la doctora. ¿De acuerdo? Le mando es... ...Ookubo Shinpei. ¿Han? ¿Ookubo Shinpei? ¿Yagami lo hizo? ¿Eso? Seguimos detenido. No, pero... No, no, no. ¿Qué pasa? Yo tengo que decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y tendremos que averiguar si ha sido él de verdad. El día, yo lo maté con Emi. Una salvadora de nuevo. Debería a su mano de la compañera. Tres años más tarde, 10 de diciembre de 2018. en Kamurocho Kamurocho era el barrio de Yakuza el mismo barrio inventado de Yakuza no se lo empurra mucho este es el abogado que se ha convertido en un vagabundo Don Quijote es una tienda investigador de la gente detective de Yagami Masaharu Don Quijote es una tienda que hay en Tokio que venden de todo absurdamente yagami El tío con esa camisa de naranja parece un yakuza de una chula. Estos son los típicos combates del yakuza. La cruz ya que sube la montaña papito. Vamos a darles de los tías. ¿Qué es eso? 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 Supongo que es el típico sistema de combate de yakuza, ¿no? Da por... Ionoso. Matones. Uno, dos, tres, cuatro... Pumba y pum. Mantén pulsado desde uno para protegerte los araques que recibas. Bloquear es sobre todo importante para sobrevivir a peleas complicadas, puesto que la partida terminará si te quedas sin salud. Además, dejarás desprotegidos a los enemigos al bloquear sus ataques, así que asegúrate de ponerte en guardia cuando sea necesario. ¡Acabamos con el segundo malhechor! ¡Venga! ¡Estás muerto, papi! ¡Pero, mire, mire, mire! ¡A vez para toda bola bola, espectacular! Pero tío, ¿por qué no se muere? ¿Se van a morir? ¡Hijo de puta! ¡Oye, oye! ¡A punto de enemigo! ¡Ah vale! ¡Esto es para... para detrás. ¡Esto es para generar, ¿no? ¡Pero si siguen todos los enemigos! ¡Mira, cojo! ¿Qué es esto? Lo que no queda... Ah, vale, sí. Es un pequeño indicador de a quién le está... Fijáis que hay unos que no tienen vida y están ahí mirando conmigo. Apuntamente no le puse a X para evadir ataques. Uy, 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 voy a coger esto. ¡Hola, papito! ¡Toma! ¡Toma! Están todos sin vida, ¿qué es esto? Vale, ahí uno que tiene vida. Ya está, ¿no? La madre que te parió, hombre. Está todo bien, ahora sí. ¡Ah! Acciones X. Ataca a los enemigos para cargar la barra X situada en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si tienes cargado al menos un segmento de la barra X, podrás utilizar acciones X. Cada vez que veas triángulo, acción X en pantalla, por ejemplo, cuando haya derribado o agarrado a un enemigo, este permanezca cerca de una pared o sostenga un arma, pulsa triángulo para usar una de las muchas acciones X que tiene su plaza. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, vale! ¡Es para rematar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, papito! Este es el mismo sistema de combate de... Termina la batalla. El mismo sistema de combate de Yakuza. ¡Mira, papito! ¡Mira, papito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se puede prajar en la calle Rose o... Ah vale, aquí Pulsa para buscar en el mapa En toda la calle Rose Vale, pero ¡Pero puedes ir por aquí abajo, y girar a la izquierda y no pasa nada! Esto es un mapa de mundo abierto en teoría Y ya podéis ver que no es muy... Ah, pero por aquí no puedo bajar, ¿no? Así que tengo que ir por aquí. Calle Juan Nakamichi. Bien, hora para ir para allá va. Pulsa X mientras se mueves para correr. Ya me seguiré corriendo, así que no hace falta que manténgase el pulso pulsado. ¡Ah, corre, ah, corre, ah, corre! Perdón, 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 amigo. No, vale, vale. Disculpen, disculpen, colegi. todo esto tiene que ver con el respeto aquí estamos papitos, la calle rogues camurocho asian beauty show, dance and drink llevo un gorro peculiar y una chaqueta interesante y una verruga encima de una ceja es la clase de cara que intimidaría a quien no esté acostumbrado a la ciudad vale, veamos si alguien encaja a ver, modo de búsqueda de seguimiento en este modo debes localizar a tu objetivo según los rasgos que ya conoces acerca de la persona en cuestión el modo de búsqueda de seguimiento se juega en primera persona comprueba los rayos de objetivo que se muestran en el lado derecho de la pantalla y encuentra la persona que coincida con ellos si encuentras a alguien sospechoso, pasa el curso por encima y pulsa R2 al no hacerlo podrás observar de cerca a esa persona mientras estés observando a una persona, aparecerá un icono con el texto examinar pulsa X mientras se muestra el icono para comprobar si la persona coincide luego con los rasgos de ser así deberás comenzar a seguir de la pista vale este no es seguro estos no son este podría serlo pero no... examinar pero no es porque le falta verruga este es este es este es este es chan 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 Chachi, estoy en pistachillo Vale Acerca de seguir la pista Si causas algún tipo de conmoción que pueda Dar la atención del objetivo, el medidor de precaución Situado en la parte superior de la pantalla, se llenará Si estás en el punto de descubrirte, cubrirte detrás del edificio Y le agite un poco más al objetivo El medidor de precaución comenzará a bajar una vez que evites ser descubierto Aparecerá la cuenta atrás En la parte superior de la pantalla Y si pierdes de vista al objetivo, localizarlo antes de que el tiempo se acabe Si pierdes de vista al objetivo, también fracasarás En la visión Vale Vamos a vernos aquí A ver el ratito Este objetivo puede comenzar a sospechar Tengo algo de un mascote como si de repente estuviera en el sorprete que están observando Pero si me he puesto en un ladito Si el objetivo te ve Cuando esto ocurra, en medida de precaución comenzará a aumentar Si no te escondes a tiempo, te costará Te costará Vale Tu objetivo no puede encontrarte mientras estás cubierto Así que pulsar círculo para esconderte detrás del lugar cubierto Ahí es donde iba yo en el principio, lo habéis visto No podrás moverte estando escondido Así que encuentra un momento adecuado para salir pulsando círculo Para no perder completamente tu objetivo Vale No sé si es necesario esconderse Voy a seguir por aquí Voy a estar Hasta el cartelino este Aquí estoy A salvo Salinas De momento De momento Este es raro No te vayas a girar ahora, ¿eh, cabrón? Un poco Un poco Un poco, ¿no? Ya se ha terminado, ya se ha gastado Me voy a pagar Y ya se ha gastado A ver No, ya se ha gastado Solo un mes Solo un mes Es verdad, ¿no? No hay otra vez No hay otra vez Sí Tal vez Te lo agradezco Y ya se 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 lo agradezco Así que debe ir aquí Le decimos Es que este tío es un de gracia Un de gracia Vamos a ponernos aquí Avancemos hacia la siguiente señal Para escondernos Por si se agira Vayamos a la roche De momento no se para Pero no hay así Ay, 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 ay Vamos a perder Uy, uy Lalalala Estamos aquí mirando Aquí no pasa nada Para que mañana Volvamos a No sé qué Aquí no necesito Es para hacer Bueno, aquí sí Uy, uy Está con las máquinas De operaditas usadas Es este, ¿no? No me digas que lo he perdido No, no, no Es este, es este Está capaz de comprar Una Coca-Cola Uy, que viene para aquí A ver El objetivo se aleja Uy, uy Vale Cago en la puta Y ahora se vuelve a venir Cabrón Lo que digo es la deja Ahí está A salvo A salvo Del maldito cerdo Repugnante Abandonen el sitio este A salvo ¡Vamos a hacer un drone! ¡Vamos a ir por el cielo! ¡Debamos a ir por el cielo! ¡Oh! ¿Drona a usarlo?! ¡Vamos a ir por frente y hazlo! ¡Entendido! ¡Llegué! ¡Muchas de golpe! ¡Muchas de golpe y no pierdas! ¡Esto es muy difícil! ¡Vamos! ¡No me hagas! ¡No me has olvidado de perder! No sé por qué me da que estos tíos Los que están delante No pasa nada No pasa nada Ya está, ya está No pasa nada Y ahora para dónde vas a ir Papi Ah mira, ya está We got it ¿Ve? 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 A ver, Martín No voy a buscar activa Se dice investigar escenas del crimen Verificar hechos y buscar pruebas Actuarás en primera persona durante este modo Usa los objetivos que se muestran a derecha de pantalla Para descubrir lo que necesitas investigar Habrá momentos en los que tengas que estar en un sitio Y observar la zona sin moverte Mueve la mira sobre las áreas sospechosas Impulsa servidor para examinar esos puntos Hay que Estudiar las pruebas cuando Y cumple todos los objetivos Para completar las misiones Vale ¿Qué será? Es esto La paloma Pulsa para investigación ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Has visto? ¿Qué es lo que está haciendo en el campo de la carrera? ¿No me ha? ¿Todo el tante? ¿No me ha ganado dinero? ¿No me ha ganado en el mundo? ¿Qué es lo que está haciendo en el campo de la carrera? ¿No? ¿No? ¿No es lo que está pasando ahora? ¿Qué era lo que nos hiciste? ¿Qué era lo que? El tante de la carrera. Entendido. ¿Vamos ahora? ¡Vamos! 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 ¡Ay, con los cojones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,��acos! ¡Vamos! ¿Vamos, al Valentín? ¡¡No! ¡Muchas veces a gouden por el b No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.